¿Buscas la casa de tus sueños en un entorno seguro y exclusivo? La has encontrado. Esta espectacular casa en venta dentro del residencial Tamora te ofrece lujo, comodidad y un diseño contemporáneo. Detalles del inmueble. Precio, 5.600.000 pesos. Tamaño de lote, 320.11 metros cuadrados. Construcción, 247.36 metros cuadrados. Habitaciones, 3. Baños, 4 más un medio baño. Paneles solares, 22. Seguridad, acceso cerrado 24-7. Amenidades. Casa club con gimnasio totalmente equipado. Piscina comunitaria con carril de natación. Cuota mensual de mantenimiento, 1.518 pesos. Características destacadas. Planta baja. Cochera cubierta para dos vehículos. Vestíbulo de entrada a doble altura. Sala de estar y comedor con concepto abierto. Cocina totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama. Amplio medio baño para visitas. Terraza extendida cubierta. Piscina con cubierta solar de mármol. Enganche de línea de gas para parrilla de barbacoa. Jardín de bajo mantenimiento. Cuarto de servicio grande e independiente con baño completo. Planta superior. Habitación principal con walk-in closet y baño completo. Dos habitaciones secundarias con baños completos y balcones. Sala de TV. Extras. Cinco aires acondicionados. Nueve ventiladores de techo. Espejos grandes sobre tocador en todos los baños. Osmosis inversa y suavizante de agua. Persianas enrollables. 22 paneles solares con inversor híbrido, manteniendo la factura de luz por debajo de 100 pesos cada dos meses. Se limpió el tanque séptico en mayo de 2024. Nuestro techo fue resellado e impermeabilizado hace un mes. La semana pasada pintamos y sellamos paredes exteriores y algunas paredes interiores. Además, reacabamos y sellamos todas las puertas exteriores y colgamos parasoles sobre las puertas exteriores para protegerlas. Esta casa es el lugar perfecto para crear recuerdos inolvidables con tu familia y amigos. Disfruta de la luz natural que inunda el espacio abierto de la sala y comedor, conectando perfectamente con la terraza y la piscina. No pierdas esta oportunidad única de vivir en el hogar de tus sueños. Contacta con nosotros hoy mismo para programar una visita y descubre cómo esta casa puede ser tuya. Actúa ahora y asegura tu futuro en Tamora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!